¿Habéis hecho esto con otras tías que yo conozco? He pensado que podríamos vivir juntos. ¿Y por qué no? Porque no, Jaime. En casa quieren conocer a mi novio, así que uno de los dos me tiene que acompañar el sábado a cenar. Mi pareja, Jaime y Marcos. No me apetece que la gente piense que estáis liados. Que yo soy la tonta que os traíos yo. Prefiero que sepan la verdad, que somos novios los tres, que nos acostamos los tres juntos. Que nos queremos los tres. A él le quieres más. Castillos de Cartón. Disponible en Flixolé.